Dos mujeres que viajaban en la línea 2 del metro de la Ciudad de México intentaron evitar su detención al fingir que un oficial de la policía bancaria e industrial las estaba acosando en la zona exclusiva para mujeres. En un video compartido las mujeres acusaron al oficial de presuntamente acosarlas y difundieron la situación en redes sociales, sin embargo resultó que todo fue una artimaña para eludir su detención. El incidente tuvo lugar en la estación Villa de Cortés cuando el oficial fue informado de que había comercio informal dentro del vagón. Para verificarlo se ocultó entre los asientos de los vagones exclusivos para mujeres. Al notar su presencia los vagoneras comenzaron a agredirlo verbalmente, lo grabaron y argumentaron que las estaba acosando. El oficial explicó que estaba cumpliendo con sus funciones y les pidió que se retiraran para evitar la venta irregular. Tras la partida de las mujeres y sin más incidentes la situación se resolvió sin ningún problema. Este suceso ilustra cómo situaciones falsas pueden ser utilizadas para evadir la acción legal y cómo la desinformación en línea puede afectar la percepción pública de estos eventos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!